En series que ya me han visto todos, pero ya apenas la acabo de ver, es Lovely Writer, que es completamente recomendable, la pueden encontrar ahí en canal oficial de YouTube. Si no la han visto tampoco de qué trata, pues es un escritor que realiza libros de ficción, pero en algún momento escribe una novela BL, es todo un éxito, y la van a convertir en serie. Y ahora la editorial quiere que escriba más libros BL, aunque a él no le encanta esa idea. ¿Qué sucede? Que se involucra en la producción de la serie de su libro y conoce al protagonista, al actor protagonista, y comienza ahí una relación de amistad, después romance, etc. La serie es excelente, el nivel de producción es muy bueno, la historia, los personajes, los conflictos. Para comenzar, desde el primer episodio es extraordinaria. Hay una crítica acerca de la industria BL, por una parte desde el asunto del casting, de a quién buscan para personificar a sus personajes, un poquito acerca de los prejuicios que hay al respecto de sus elecciones. También me gustó el asunto de las parejas de actores, y el rollo de que a veces los fans, por buscar el fanservice, y las empresas por complacerlos, pues forzan a estos dos actores a que convivan fuera de cámara, cuando a veces ni siquiera es su interés. Y es válido, digo, en esa parte sí yo soy muy consciente de que son personajes de ficción, y que no tienen por qué hacer eso que hacen en pantalla en la vida real. Pero bueno, en fin, eso da para muchísimo tema. Por otra parte, los personajes me gustaron muchísimo, tienen muchísimas capas, tonos en su personalidad y de todo. Mi pareja favorita debo decir que fue Toon y Tithi. Me encantaron ellos dos, sobre todo que tienen al final de cuentas un final feliz. En cuestión de Jin y Nif, los protagonistas, por supuesto, también muy buenos. Hay momentos divertidos, así como hay momentos muy emocionales. Cuando Jin se da cuenta de que Nif le mintió, ahí viene una avalancha de emociones extraordinarias. Y después, cuando la familia se entera de que ellos están juntos, la reacción que hay a su alrededor, también nos otorgó episodios bastante buenos. Otro de mis personajes favoritos es Jin, porque además, este tipo de personaje que parece es como el patiño del protagonista, pero en este caso vemos más dimensión hacia él, vemos sus sueños, vemos también cuando se frustra, vemos sus propias problemáticas en casa y cómo eso repercute en él. Y también los sueños que tiene, además de la lealtad que tiene con Jin. Los dramas que nos presenta son intensos. El final me encantó porque además rompe con la cuarta pared y como que mantiene el tono también de la serie. Entonces, no tengo más que fueras cosas positivas. Si ya la vieron, díganme qué les gustó, cuál fue su personaje favorito o su pareja favorita, su momento favorito. Si no la han visto, se la recomiendo ampliamente. Ahí está en YouTube y la pueden disfrutar cuantas veces quieran. Es buenísima.